Hola que tal gente, yo soy Xanderjixu y en esta oportunidad no les vengo trayendo ningún proyecto electrónico ni nada por el estilo Más bien les vengo trayendo un unboxing sobre un nuevo productito que me ha llegado hasta así recién salido como pan recién salido del horno En serio este productito está nuevo Tenemos el paquetito de estos sobres mugrosos que vienen los productos Acá viene una cajita que es esta cajita la que tenemos acá Y no así pero ya le he sacado así que no viene el caso El peso, la dirección, mi país y tanta cosa Bueno, acá tenemos el producto en mano en esta cajita Lo viene en una cajita como esta Y ustedes se preguntarán, pero que cojones hay en la cajita Parece una zonaja Pero no, no es una zonaja Vamos a ver que hay adentro de la cajita Y... Voila, tenemos un mouse Bueno, sí Me he comprado un mouse por internet Y ya que necesitaba uno Ya que el mío que era alámbrico Que venía por cable Por conexión por cable a la computadora Y... Ya se había dañado Ya que el bendito cable Estaba... Bueno, hacía como corto por eso Estaba doblado un poco Estaba un poco mal El cable Y ya no me funcionaba muy bien el mouse que digamos Así que decidí comprarme un nuevo mouse Y... Eh... Para mi parecer Este mouse es Una muy, 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 muy buena opción Ya que elegí perfecto Y comprarme este mouse Elegí muy bien Y... Bueno No es por estar promocionando nada Sino que El mouse La verdad que es súper cómodo Es un mouse grande No pienses que es un mouse pequeño Es un mouse grande Como pueden ver Cabe en toda la mano Hay mucha gente que tiene dudas No piensan que este mouse Son de los pequeños Pero no Como pueden ver Este es un mouse grande Como los normales Solo que este es inalámbrico Es por... Tiene un aparatito Un adaptador USB Que va conectado a la PC Y... Bueno Por esa forma Se comunica el mouse ¿No? Tenemos varios... Miren acá Esta parte de goma Espectacular La verdad Para que asiente muy bien La mano Los dedos Tenemos Dos pequeñas Dos pequeños Teclas O teclas También tenemos otra tecla Esta ruedita de acá Y bueno Para el precio La verdad que está excelente ¿Saben cuánto cuesta? Cuesta unos 3 dólares Aproximadamente 3.8 dólares Algo así Creo que está Bueno Cualquier duda Que tengas O si es que deseas Comprarte este mouse En la descripción Del video De este video Te voy a dejar En la parte de abajo Justo acá abajo En la descripción Te voy a dejar El link Para que Te informes Un poco más Sobre este mouse Uno dice Que te animas Lo compres Está algo de 3.8 dólares Creo No sé No recuerdo muy bien Pero En soles peruanos Está como Alrededor de 13 soles peruanos Así que la verdad Está prácticamente Re barato Este producto Se preguntarán Y por qué Cojones Suena así Bueno Acá tenemos El portapilas Vamos a abrirlo Va a ver Que tiene La zonaja Esta desgraciada Y bueno Acá Suena así Porque acá Tiene El adaptador Este que les digo Este pequeño USB Que va Conectado A la PC Tenemos El adaptador De pilas Funciona Con dos pilas AAA Como las que Tenemos acá Pilas pequeñas Dos pilas pequeñas Estas pequeñas Vamos poniendo Las pilas Y también Tenemos acá Un pequeño Interruptor De on Off Encendido Y apagado Del mismo Pero Me he dado cuenta Que Este mouse Es espectacular Ya que Si es que tú No lo estás utilizando Y si es que Tienes apagada La PC Automáticamente El mouse Deja de funcionar Ahorra energía Totalmente Así que La luz Esta Que va a botar Acá Este foquito Le va a dejar De iluminar Cuando tenga La PC Apagada Y Bueno Eso hace que Ahorre mucha 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 energía De las pilas Ya que las pilas Son unas Desgraciadas Son de minotas Cerramos El portapilas Le damos Acá A la situación Del interruptor Y como podemos ver Ahí está Que ilumina El foquito Y como pueden ver Ahora que no tengo El adaptador En la PC Automáticamente El mouse Deja de funcionar Por más que pase Mi dedo No va a encender Y saben por qué Pasa eso Como les digo Cuando no está El adaptador En la PC O en la PC Está apagada El mouse Automáticamente Deja de funcionar Se apaga Se hiberna Y así hace que Las pilas Duren mucho Mucho más Así que Esta es Una muy buena Compra Vamos a conectar El adaptador Ahí lo tenemos Y En el momento De que lo conectes Tienes que estar Conectado a internet De que Metas El adaptador USB Tienes que estar Conectado a internet Ya que Va a Buscar Automáticamente Los drivers Por Por medio De Windows Subdate Y así que Bueno Este mouse No te viene Con disco Así que Bueno Como digo Tienes que estar Conectado a internet Para que Te busque Los drivers Y ya lo tenemos Ahí listo ¿No? Vamos a darle Vamos a apagarlo Y encenderlo Nuevamente Y ya lo tenemos Listo Yo ya he hecho Todo ese procedimiento De Buscar Este Los drivers Como podemos ver Acá tenemos El puntero del mouse Y la verdad Que es exquisito Ya que Es como un mouse Normal No cambia nada Solo que Ya no te va a estar Jodiendo Lo que vendría a ser La parte De El cable Ya no vas a tener La preocupación Esa maldita Del cable Tenemos El bendito mouse Y veamos El puntero Así que Yo les recomiendo Totalmente La compra De este producto Aparte Que es re barato Bueno Es un buen Producto Por lo que veo Y va a durar mucho A ver Bueno Sin nada más Que decir Pues procedo Retirarme ¿No? Soy Sander Y nos vemos En otro Próximo Video Proyecto Electrónico O Unbox Adiosito Chao Chao No 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 No